qué tal chicos cómo están espero encontrarlos bien vamos a jugar super mario 64 bien pero vamos a irnos lo más rápido posible vamos a intentar completar el juego lo más rápido que se pueda muy bien estoy elaborando una ruta creo que la primera vez bueno la primera y la primera vez que definí la ruta creo que si la definí muy bien las estrellas más rápidas bien vamos entonces a comenzar a todos digamos de que sí bien a ver mario no no puedo saltar al de celda aquí tú bien pero vamos a comenzar primero pues hay que vencer al de ser rey si eso es lo primero es lo clásico que hay que hacer siempre no sé qué hiciste mario pero no lo hagas mejor ahí está bien ahí tú es por acá si es por acá ya iba por otro lado el control no funciona bien a genial algunos no funcionó bien ahorita porque así salté para adelante es que la cámara como que se está alineando pero como que uno acaba de alinearse o algo así ah muy bien ah muy bien ahí está 1, 2, wow listo pues vamos a derrotar a este tío vamos a derrotarlo vamos a derrotarlo ahí está listo pues ya está la primera vez mmm ahí tú como que salte muy aquí muy cerquita de elba y eso es malísimo bien agarralo mario ahí ya está ahí ya está creo que aquí estoy bien entonces bueno pues bueno me faltó un poquito más de impulso ahí está llegué a regó bien llegar a la isla ese es mi segundo objetivo llegar a la isla ahí está pues vamos a llegar a la isla a la isla hay que llegar mmm donde vas mario recuerda que tienes que hablar con este Bob Omb para que abra el cañón si para que abra el cañón tienes que hablar con él mmm bien turururu 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 eso me era muy bien orio no metiste las manos y eso es realmente muy muy bueno mmm ahí está genial les atrapamos las dash y luego me pregunto si con el cañón me podría ahorrar tiempo para llegar a la primera estrella ¿será? ajá no lo sé mmm bien finalmente la del perro ¿verdad? porque si me ahorro tiempo pues podría hacer eso mejor ¿no? pero pues ahorita no lo sé mmm ahí está el perro ahí está el perro y es bravo uno dos dos tres eso muero genial mmm bien pues ya quedó chicos eso es todo lo que hay que hacer aquí mmm ahí está y arriba magnífico ahora bueno pues vamos a a a todos digámosle que sí ahí está listo ahora bueno pues voy a entrar aquí mmm ahorita me voy a tardar más porque voy a hacer voy a hacer otra estrella otro par de estrellas bien primero pues vamos a llegar hasta abajo eso es lo lo clásico ¿verdad? lo de toda la vida hasta abajo hay que llegar mmm ahí está enlace que ir para atrás ¿Dónde vas Mario? ¿Dónde vamos? Allá está Mmm, bien Eso me bró Muy bien, pues ya está Pues voy a hacer otra estrella La segunda es ir a dejar El niño a su mamá Entonces, bueno, pues vamos Bueno, el pingüinito ese Aquí hago nada porque luego a veces Este Mario en vez de saltar bien Es que si cae muy abajo se lastima El ingrato y esa mente es malísimo Ahí está Sí, dáselo Mario Ya que se lo quede Ajá Mmm, eso me bró Muy bien Perfecto Vamos por el siguiente par de estrellas Vamos por el siguiente par de estrellas Que es Voy a hacer las 100, chicos Ya vi que en cuestión de tiempo Sí me conviene Ay, pero no debo de hacer esas cosas Porque eso es lo que realmente no conviene Mmm, ahí está No manches Mario Esquivaste un montón de monedas Esquivaste bastantes monedas No manches Mario Ay Mario No puedes caer de poquito arribita Que ya de volada No manches Mario Me esquivaste demasiadas monedas Me esquivaste 5 monedas Mario No un 20 Sí me esquivaste un buen A ver si me sale No un 20 Mario Me esquivaste muchas monedas Esquivaste muchas monedas Mario Bueno, ahorita me voy a concentrar En atrapar monedas Ahí se le gano automáticamente Atrapar monedas es lo que Es mi objetivo ahorita A ver Salta Somero No manches Mario Me esquivaste monedas Ay, pingüino Déjame ver No sé ni a dónde voy No manches Mario Me esquivaste coins Me esquivaste muchas Me esquivaste Ah no Ya se pudo Ya se pudo A ver pingüino Déjame pasar Déjame pasar 90 Ah ok Bueno Ya no importa Qué más está Vamos más para arriba Maquiamos con la cámara Que hay No un mentes Ay ve No funciona Somero ¿A dónde vas? Más para atrás No morimos para atrás Ya no Ya con eso es suficiente Ahí está Sí A todo Digámosle que sí Ahí está No manches Eres capaz de que te sales Y la estrella Sí Y la star Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos entonces Por la siguiente Mientras no pase De los dos minutos Todo bien Sí Todo bien Si no pasas De los dos minutos Todo bien Ahí 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Si mientras no pase De los dos minutos Todo bien Porque así es como voy Un dos Go Bien Mario Necesito que Te prepes Ahí arriba Ahí está No creo que no se pasó Y eso es realmente Bueno Bien Sí Ya tengo ocho Así es que bueno Vamos a lo que sigue Oigan Tengo ocho No debería de Bueno Ya ni modo Ahí está Este nivel Lo voy a hacer Normal Sí Este nivel Se hace normal Este no No hay nada Raro Aquí en este nivel Bien La primera estrella Es justamente Vencer al malo Ahí está A ver Vamos Mario Ay camarita Sí ¿Por qué dificultas Un dos Go ¿Por qué dificultas Mucho mi trabajo? Ahí está Hablemos con él Y bueno pues Ahí está Ahí como que lo ejecuté Muy antes No Lo bueno que no me Daño Ahí está Solamente falta una vez Ahí está Magnífico Listo Pues ya Creo que ya se puede Sí ya se puede Pues entonces Atrapémosla Star Cherry Road Genial y magnífico Genial 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 Listo 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 Vamos al que sigue A la segunda Que llegar Hasta la parte superior De este lugar Se ralentizó Se ralentizó la emulación Pero Pero ¿Qué onda contigo Mario? Si se te pone Para enfrente ¿Por qué corres Para atrás? Si no le pongo Botón ninguno No haces nada Te llevas Como una aceleración Negativa No sé de dónde Lo obtienes Bien Vamos con la siguiente Estrella Bien Ay no Esa basura Tuvo que haber salido Vamos Me quita tiempo Ahí está A ver Aquí son todos los tres Es que bueno Pues Capturemosla A ver Mario No manches Mario Te gustaría subir No manches Cámara Me pones ángulos Súper ciegos Si Pero realmente ciegos No tontarías Bien Vamos a la que sigue Que son Si no me equivoco Son las Las monedas Ah si Son las Las monedas Las cien Y las rojas Ahí está Ay camarita No manches No me pongas ángulos Más ciegos Pones ángulos Súper ciegos No manches Así no veo Nada más Nada más le tiro Por Por Así A ver Qué pasa No manches Vamos Para arriba Para arriba Para arriba A B Esto muero Aquí Son dos ¿Verdad? Una Y dos Somero Y antes de que se levante Ya de una vez Porque si no se me va a levantar Y Y eso no es nada bueno Eso muero Bueno Una de más Está bien Ahí ya está A ver Mario Trepate en esa cosa Ahorita que va para arriba A ver Mario Un somero Esperemos Esperemos Ahí está Para que me la dé A ver Echalo para acá Echalo para acá ¿A dónde traigo Las tiras Flor? Ahora Ahora Terremoto Aquí A ver No me Ralenticen La emulación Por favor Ok Eso no tiene nada Que ver Con el game No Nada 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 que ver Ahí ya está Ahí ya está Ahí ya está Bien Vamos para acá Entonces Perdón Mario Eso malo 93 Ah ok O sea que Entonces Asomaro Pues ahí está Very good Pues ahí está Chicos Ay Camarita Te me tuerces Para que haga 101 Va ¿Qué te pasa Cámara? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno No importa Ahorita Mientras Haga En menos de 138 Aquellas Dos Todo Bien Bien Ahora si es el Búho ¿Verdad? A ver Búho Ven aquí Ven Aquí ¿Dónde estás? Ahí Ya te vi Bien Vamos Directo Para acá ¿Dónde está La de esta La jaula Y Z Bueno No salió Perfecto Pero Pues Por lo menos No me morí Sí Sí Bien Vamos Entra Mario Por favor Sí Salen tantas animaciones Bien Eso muero Sí No despiertes Al Al S Ahí está Ahí está Tengo 40 segundos Para hacer Ah ya Bombita ¿Qué tanto estás diciendo? No me dejas ir Y antes Es que el tiempo Es corto Luego no está La animación Del cañón Y Todo eso Ahí está Ya está Esa Eso muero Sí El chiste Está ahorrando Un poquito De tiempo A ver Es Aquí Mero Ahí está Genial Very good Bueno Cinco segundos Son cinco segundos Bien Pues bueno Una vez que esto ya quedó Pues vámonos entonces No manches Llevo quince ¿Verdad? Ah pues Siguen Siguen Estas Ay Mega vuelta Que me fui a dar Ajá Ahí está Sí Bien Pues vámonos entonces Iniciamos aquí Las dos redoladillas Tururú 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 Turururú 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 Tururú Tururú Turururú Tururú 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 Ahí está Pues esta es la primera Very good Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a la que le sigue Es la segunda redoladilla Muy bien Ahí está Tururú 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 Bien Y salta Mario Ahí tú Como que Pareció que no ibas a llegar ¿Verdad Mario? Ah no Pero ahorita no es importante Que llegue así Muy a tiempo Ahorita lo importante Es no llegar Antes de los 21 21 Ah genial Para que no salga La animación De esa de la estrella Porque quita mucho tiempo Sí Y ni sé Ni dónde estaba La línea de meta Porque no está Hasta el final Está ligeramente Antes Bien A veces uno Vuela bien chido Sí Ahí está Bien Bien pues entonces Aquí está La gorra voladora Vamos entonces A comenzar Ay Mario No te vayas Para arriba Te vas para arriba Solito Ay tú Cuanto viento Echas Mario A ver A ver Ahí está Echa un montón De viento Este viento Es malísimo Porque descontrola Ahí ya está Y la estrella Se encuentra No manche Pasaste demasiado alto Sí Demasiado alto Mario Y es que no veo La sombra Muy bien Vamos a lo que sigue Ajá Ajá Aquí bueno Pues vamos a vencer Al Bowser Al primer Bowser Eso Bueno Pues ya ni modo Muy bien Comencemos No manches Flecha 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 Nunca funcionaste Ah Reacciona Mario Flecha Por favor Funciona No manches Que estupidez Aventarte así De panzota En vez de dar Patada Tienes que hacer Estupideces Mario Sí Tienes que dar patada Mario ¿Qué te lo ocurrió Eso aventarte De panza Inútil De todo lo que hay Aquí en el juego Ay Bendita puntería No juegues Chale Que puntería Tambas Horrible ¿A dónde Demonios Vas Y le pongo Dirección Contraria No seas ¿Qué onda Contigo? Ahora 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 ¿A dónde Demonios Vas Y le pongo Dirección Opuesta O sea ¿Qué onda? Así Le puse Dirección Contraria Eso Así Mario Me gusta Que subas Rápido Mario ¿Qué onda? Le puse Dirección Opuesta No tienes Por qué Ir Hacia Allá No manches Le pongo Que se vaya Para Enfrente Y el Ingrato Se viene A donde Está La muerte Hacia No manches Ahí está Pues vamos A llevárnoslo Así Poquito A poquito Ahí está Uno Y Ahora Ah genial Qué bueno Que sí Porque Ya Qué bueno Pues ya Quedó Listo Muy bien Vámonos A la que Sigue Que es Justamente Esta De aquí Ahí está Ah Pues bien A ver Mario A ver A ver A ver A ver A ver A ver Aguas Eso No metas Las manos Mario No metas Las manos Eso es Realmente Muy bueno No metas Las manos Bien Pues aquí Vámonos Normal A ver Vamos Primero Hasta abajo Y aquí Está bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Genial Esto me gusta Eso me Euro Seguido Reboot Muy bien Pues ya llevo Veinte Eso es Realmente Magnífico Y Ahora Pues vamos A ir Acá Abajo No Acá Abajo Vamos A comenzar Muy bien Primero es el conejo ¿Dónde estará Ese conejo Allá va A ver Mario Frenda poquito Y Atrápalo No No lo atrapaste Mario No lo atrapaste Mario Cabe duda Mario No cabe duda Muévete Por favor Ya perdiste mucho tiempo ahí A ver Ve Ahí está Lo esquivaste bien padre Mario Si Si Lo esquivaste bien chido No me esquives al conejo Mario No Muy bien Un Dos Go Ahí está Vamos Para acá Porque Hay que Ahí está Hay que Atraparla De La estrella Que trae aquel Ahí tú Ahí está Yo creo que aquí está bien Ahí está Magnífico Pues vamos Entonces Ahí está Seguir Muy bien Pues ya está La primera Ya está La primera Vamos A la que le sigue Que es llegar Ahí arriba Verdad Un Dos Go A ver Mario Todavía muy cerca De allá Si no Despierta Sal de este ¿Cómo se llama? A ver Mario Un Dos Go Andale Mario Muy bien Muy 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 bien Lo que acaba De hacer Mario Si La verdad Muy bien Excelente Excelente Bien Y para la tercera estrella Me voy a ir Con A ver A ver si puedo usar Esa cosa Llega Mario Pero poquito No llega Llamamos aquí Con Curia Para evadir Los de esas Ahí está Vamos por un lado Ahí está Ya debo de llevar Una Ok Ya debo de llevar Dos Ok Si debo de pasar Por encima De los cuatro Ya debo de llevar Tres Ok Y ya llevo cuatro Magnífico ¿A dónde vas? Y el hoyo que está ahí ¿Qué onda? Si Hay un hoyo ahí Mario Para que te metas Here we go Magnífico Ahora bueno Pues voy a completar Todo este nivel Chicos Ahorita realmente Los tiempos No sé Bueno ahorita Vamos a ver Qué onda con ellos ¿Qué demonios pasa? ¿Por qué me acelera En la emulación? Un Dos Wow Bien Si No me acelera En la emulación Si Si me voy Por aquí abajo Ay Pero te notan abajo Subete de arriba Mario Reacciona Mira Lo tienes que empujar Mira Tienes que quedar En la bendita orilla Si Pero no fuera yo Porque a mí Si me tira Si No manches Si falta historia Escribe la estrella Si en sus narices Está Vámonos A lo que sigue Que es justamente Es ir a la otra parte ¿Verdad? Un Dos Go ¿Por qué estás volteando Para otra dirección Mario? Vamos por aquí ¿Qué onda? No manches La plataforma ¿Qué onda? ¿Por qué esquivo Bien chido En la plataforma? Mira Uy Pero no fueran Ellos Ahí está ¿Dónde está El otro? Aquí viene Un Un milagro Que no No se Se queda Allí en La orillita En el bordecito Sí Que siempre se queda Ahí en el bordecito Ahí Sobrevive Sí Bien Vamos al que sigue Y es justamente La tercera Que son las monedas rojas Si no mal recuerdo Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No manches Cámara Gracias por ayudarme A esquivar la estrella Sí Muy bien Ahí está Y finalmente No Finalmente Vamos con la cuarta A ver Mario A ver No manches Para allá Estás bien Idiota Mario Me estoy poniendo Para allá Que diablos Vienes para acá Sí A ver Un Dos No manches No le Para la lava No manches ¿Qué onda contigo? Que te cuesta Hacer el triple salto Allá arriba Tienes que irte Primero a darte Un quemot Tonto Mario No manches ¿Qué onda? No manche ¿Qué onda contigo? A la lava Disculpa No puedes ser No puedes ser Más ignorante A ver Cámara A ver Pues vamos A comenzar A ver A ver Ojo Mírame Ahí está Esperemos Que no me la vaya a tirar La lava Ay Llevas mucha velocidad Mario Ay Quítense La basura Ah no Qué bueno Que no la echó A la lava Porque luego Si la echó A la lava Sí Ahí está Ándale Sí Mario Sí Que esquives Esas cosas No pierdas tiempo Ahí con ellas Ay Había agarrado Esa vida Ya no la agarré Ya no modo ¿Qué puedo hacer? Ay No manches Esquivaste la moneda Pero atrapaste la flama No Inventé En serio Mario Que más Ignorante No puedes estar Mario No manches Esquivaste Y la No manches Híjole No invente Mario A ver A ver A ver Mario Métete ahí adentro Antes de que esa cosa Entre en erupción No manches Mario Le esquivaste la moneda Roja Pero sí Atrapaste la La flama En serio Ay Ay Basura Quítate del camino Sí Un Dos No Es que se ha camarado Bien chueca Ay Camaritera Y se voltea sola ¿A dónde demonios vas? Sí ¿A dónde diablos vas Mario? Ahí está Magnífico Ahí está Y arriba Ahí está Sí, sí, sí A todos digamos Que sí Mmm 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 Se muero Mmm Ahí está Vamos a mostrar Sí Arribó Bien Y solamente Falta una Mmm Sí, sí, sí Sí Que es justamente La del volcán Ya me vine por acá Ya Mmm Adentro Mario Adentro A ver Mario Súbete por favor Súbete por favor Bueno Quizás no fue lo mejor Pero El palo Ignorante Sí Ahí está Tiro Rigo Listo Ahorita Los tiempos No me preocupan Mucho Bien Ahorita Lo que sigue Sí Me preocupa Ah Todavía se muere Mario Porque ahí Te perderías Mucho tiempo Y si puedes presionar El switch Sería magnífico Eso es lo Lo ideal Lo ideal Es que presiones El switch Ese Ahorita Vamos Para allá Mario Sí Lo ideal Es que presiones El switch Y no me vais a hacer Una tarugada De No sé Hablo Como que Excede área Ah Como que A ver A ver A ver A ver Un Dos Wow A ver Mario ¿Dónde está el switch? No Ya ni No manches Ni cuando Llegabas Mario El switch Hasta por allá Ya no lo pisaste A ver No manches Que ignorante Ahí está Después ya está La primera No 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 lo hizo Pues bueno Ya ni modo Al menos No se murió Eso ya es Un avance No Se murió Muy bien Pues vámonos A la que está Por allá Lejísimos Ah No está tan lejos Sí está retirado Pero no tanto A ver Mario Hay aguas Mario aguas Con el par de Flamos Están saliendo ahí Del 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 vacío Ahí está Hay que marita Me da Sango Super Ciego Donde no se ve Absolutamente Nada No manches Reacciona Remuévete Reacciona Botones Por favor Sirvan Sí Botones Por favor sirva No sirve ni uno Ahí está Ah eso muero Ahí está Pues ya quedó Bien Pues ahí está Hagamos las otras dos Que están aquí Porque hay otras dos aquí, ¿verdad? Sí Hay otras dos Vamos a capturarlas Miren, aquí está Una, hay cámara asquerosa Ese no va para el otro lado ¡Rápido! Ternidad, te tardo en girar Y arriba Listo, listo, listo Vamos a lo que le sigue Que es justamente ¿Cuál sigue? Ah, ya me acordé La última, la que está hasta acá Hasta el fondo Bien Bien, 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 bien Vamos para allá Por aquí te tienes que venir Bendita piedra ¡Muévete Mario, reacciona! ¡Muévete Mario! ¡Muévete Mario, reacciona! ¡Muévete Mario, reacciona! Pues bueno, pues vamos entonces a hablar con Toad Sí, si a todo, digámosle que sí ¡Ahí está! ¡Muévete Mario, reacciona! ¡Muévete Mario, reacciona! contra él ahí está a su muerda muy bien muy bien muy bien pues entonces entremos muy bien 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 Uiii se queda muy lento Hay un lag impresionante No juego en cámara lenta, ¿verdad? Ay, todavía le fallas Todavía le fallas En cámara lenta Todavía le fallas en cámara lenta A ver ¿Dónde está la estrella? Ahí está Sigue arriba Pues ya, quedó Muy bien Vamos a lo que sigue Que es justamente Irnos por aquí Necesitamos vencer al segundo Bowser Bien, Mario Ay, Mario Otro poquito y sentí que no llegabas Sí Ahí está, somero Sí, 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 sí Muy bien, Mario Muy bien Tú, 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 tú Bien. ¡Mai, quedate Mario! Listo, pues ahí está Pues ahí está chicos Si Ah, pues sigue a derrotar al S-Bawzi A derrotar al Bawzi Vamos a derrotar al Bawzi Ahí está, a la voz de Un S-M-R Ah, ok Pues está casi frente a mí Tíralo bien Mario Ahora Eso mero, muy bien Eso mero Muy bien, pues atrapemos entonces La llave Ahí está Here we go Ah, muy bien Muy, muy, muy bien Ah, bien Pues ahí está La segunda son los cofres Esa sí la voy a hacer Ah, pues son la montarraya No la voy a ir pegando Entonces No, me esquivaste el cofre Bien chido Mario Lo esquivaste bien Genial Lo esquivaste bien padre Mario No Mario No, no lo tienes que esquivar Tienes que abrir Y ese es capaz de que si me lo abres va Ja Porque ese no lo tienes que abrir Es capaz de que si Oh Genial Muy bien Mario Muy, muy, muy bien Pues vamos hasta acá Porque hasta aquí ya Siente Bien Me salió mucho mejor de lo que esperaba Hago eso en el tiburón Atrapa a la estrella de Mario Porque hasta aquí Puede venir un tiburón Y podría causarte problemas Ah, bien Pues vamos entonces A la última estrella de este nivel Que sería Hacer las Los anillos esos Lo ignoraste Ah no Dos Ah no, mientes Este ciclo tuvo función doble Me dio oxígeno Y aparte No mientes Mario Genial Ese círculo funcionó por dos Me dio oxígeno Y aparte Me lo contaron Pensé que no me lo iban a contar Very good Genial Vámonos entonces Al siguiente Nivel Voy a irme para acá arriba chicos Voy a ir solamente por dos estrellas Si, nada más por dos Bien Si, solo voy a pasar por dos Y ya Ahí está Bien La primera es la que está Este que está allá arriba Ya lo vieron Es él Es él Entonces bueno Pues vamos a ver Qué onda Cómo lo derrotamos Ah, aquí tengo que subir Será por aquí Vamos a calibrar Anda Oh my god Ándale Subí chido Normalmente calibro Porque pues como no sé Exactamente en qué áreas Donde sí sube uno Pero pues qué bueno Que ahorita sí se pudo A ver Mario Mmm Bien Ahí está Eso mero Sí, lo importante Es no verlo a los ojos Porque si uno lo mira El ingrato Desaparece Ahú No Mario No inventes Mario Bendito Botón de cámara No Ya, ya valió todo Ajá No manches Botón asqueroso De la cámara ¿Qué te pasa Mario? No inventes Ahí se pareció Yo estimo que Ya, ya empezó Ya todo Lo malo Sí No manches Mario Ahí está Ustá Bien No manches Desperdiciaste mucho tiempo ahí En volver a subir otra vez ¿Cuánto tiempo habrás desperdiciado? No Jueguen Qué Ignorante Y lo bueno que ya no sale Es el letrero Que los fantamas No pueden morir Me vale que no puedan morir Me vale No me interesa Lo más mínimo Un, dos Wow Ah mira El idiota no llegó Pero no fuera A caerse al vacío Porque ahí sí Sí llega Reacciona Pues ya quedó Pues ya quedó Pues ya quedó Pues vámonos arriba A los otros mundos Bien Sí, yo creo que sí es mucho mejor Que salga por aquí Ajá Bien Bien Pues vamos a comenzar ¿ Van a subir a subir a subir a subir a subir a subir a subir? No There we go Primero pues La primera estrella Hay cámaras, me muestras ángulos super ciegos En los que prácticamente No se ve nada Si Mario, y ni toque Por favor la captures Ahí está Pues bien, que bueno que si entras hasta abajo Así no andas perdiendo tiempo Ahí Pues bien, vamos a la que le sigue Ahí está Que es justamente Es Llegar hasta allá, a ver vamos Mario Muévete Vamos, vamos Go, go, go Ahí está, magnífico Genial Bien Bien Magnífico Bien, las otras dos Son hasta abajo Forzosamente Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Bien Cámara No entiendes que te tienes que voltear Esa cámara Hacer lo que quiere En vez de hacer lo que se le ordena Eso malo Ah, doce Me faltan ochenta y ocho Me faltan ochenta y cinco Ahí está Bien ¿Dónde está aquella araña? Oh, genial Que bueno que ¿A dónde diablos va? Si puedes saber Nunca Nunca me había pasado que se viniera hasta por acá Como que iba huyendo, ¿no? Yo creo Huyendo de mí Yo creo que sí Bien Ya está otro Aquí Ahí está Ya está otro Bien A ver, aquí vamos a subir Eso Eso Muy bien Mario Muy, muy bien Muy bien Muy bien Correle a esa cosa Ahí está No importa Pero subiste Y eso es lo importante No me dejes ir a esas monedas No manches ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Benditas monedas Dice Mario De que ya te ibas al vacío Dino Juegué Tan rápido Oye, disculpa Dame tiempo, ¿no? De ver por lo menos Sí Y es que no puedo dejar Una de esas monedillas Porque Si se necesita Ni mucho A ver Mario Aquí este Este tiene monedas Vamos entonces a hacerlas Bien Ahí se quedó Vamos para acá Y esquivaste una No marea No me esquives monedas Ahí está Theory gold Bien Ahí está Theory gold Muy bien 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 Y finalmente Es la última ¿Por qué me sale Demasiado ahí El tiempo? ¿Quién sabe? Me sale mucho tiempo ¿Verdad? En Wedgie World O igual Es por el Anterior O quién sabe Bien Mario Mario Sube Ahí está Para adentro Para adentro Mario Para adentro Y el salto de pared Somero Y esta cámara Es inútil Y las dos cámaras Estas dos Las dos son Totalmente Inútiles Las dos No pudieron haber puesto Una cámara Mejor No Yo creo que no Bien ¿Qué es lo que sigue Ahora? Pues A ver Vamos para acá Bien Ahí está Pues vámonos Entonces Primero hay que hacer La estrella Que está hasta allá arriba Esa estrella es nueva Pero ya sé Cómo hacerla fácilmente Ya Anduve practicando Un ratito Y bueno Pues ya sé Cómo hacerla A ver Mario Vamos 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 No te metas ahí Aquí Aquí simplemente Es así Como que Poner la cámara Así Un Dos Algo así Miren Ahí Es cámara A ver Un Dos Tres Esa Genial Mario ¿Por qué no Subes? No manches Ahí está Pues ya quedó La primera La segunda ¿Cuál es? Ah Sí me acordé La segunda Esa es la De chile Y billy Esa es la Segunda Vamos Para allá ¿Dónde está? Pásale ¿Quieres pasar? Pásale No manches No lo pateaste No manches Pasa algo No manches Tienes que estar en el bordecito Pero no te muere En el borde Pero no se muere No manches No manches En el borde Tiene que quedar en el borde Pero no se muere No se muere Vámonos Primero Segundo Tercera Tercera estrella Bien Ah La tercera estrella Se encuentra aquí Cerquita Entonces Bueno Pues vámonos Vamos a capturarla Oh manche Entonces no tienes manos Entonces no tienes manos Entonces no tienes manos 50 Eso es bueno Entonces no tienes manos Y ya sé Que puedo vencer No sé Ya puedo acceder Los últimos niveles Vámonos A la cuarta Bien Siento que voy bien Antes Aquí ya Ya llevaba varios minutos De diferencia Ahora estoy con la con las cosas Como que vi que estaban cayendo No sé algo así Ahí está Primero es esta Ahí está 51 Y luego Ah muy bien Ahí está Bien Bien A ver Mario No te me desconcentres Mario Ah Ahí está Mario ¿Qué diablos te sientas ahí? Para no moverte Ahí está Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Octava No manches La peor cámara La peor cámara posible Ahí está Mario Y luego Listo Vámonos ahora A Tall Tall Mountain Bien Tall Tall Mountain Bien Primero voy a hacer Estas de aquí Tall Tall Mountain Muy bien 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 Primero voy a hacer La que está hasta allá arriba Bueno las dos Están allá arriba Son las primeras que voy a hacer A ver Mario Ay Mario Puedes pasar sin hacer ruido Mario Tienes que ¿A dónde diablos vas? Un Dos Si a dónde demonios vas Mario No manches No funcionó la tecla Pero no fuera Para las cosas malas Ahí sí funciona Muy bien Ah Peñal Bien 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 Esta es la primera Esta es la más larga Creo Ajá Creo que sí es la más larga Bien 53 Eso es bueno Pasemos a la que le sigue No manches Cámara patética Aléjate de mí ¿Quién te quiere tener cerca? Yo no 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 Guácala Escuche Pa' adelante Mario Pa' adelante por favor Ay mi El agro Mario ¿Qué pasa sin despertar una de esas cosas? Agua Con esas cosas Porque Me pueden venir causando problemas Ahí está A ver Mario Sí, sí, sí Está bien A ver Ahí está Magnífico Very good Bien Ya hice las dos de hasta arriba Bien Una vez hecha las dos de hasta arriba Voy a hacer las rosas Ahora Se atrapa vidas Mario Para que Son útiles A ver Mario Ay bendito olvido Se me olvidó Ay no voy a agarrar esa cosa No manches Peor decisión que tomé Irme para acá A ver pero no manches No manches Si me olvidó Ay no voy a estar Mal No manches Perdí mucho tiempo ahí Sí Perdí mucho tiempo ahí Ahora sí Ahora sí Vamos a hacer las monedas rojas A ver Mario No se puede olvidar Nada de uno aquí Si no ya de volada Ya Ya sale todo mal Esto A ver Mario Ahí está A ver Otro poquito pasas Y te vas por allá Cámaras Rosas Giras Tienes que ir así En un angulito horrible Mire Mire Ya te estás volteando Pero obviamente Como no conviene Si te volteas Pero cuando Cuando combino Si acaso se volteó Ni siquiera se movió Dos milímetros No Ahí está Me van a mover la cámara Verdad Obviamente Ahí está Ahí está Y Rigón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me falta solo una Bien Bien 56 Ya voy a llevar 57 A ver Quita esa cosa De ahí Mario Para que puedas Tírala Te quedas con él Una hora Ahí está Very good Bien Antes de De activar el tiempo Voy a ir ¿Cómo se llama? Sí Pues obviamente Si perdiste tiempo Mario Tiempo valioso Mario Ahí está Eso Mario Ahí está Y Rigón Bien ¿Saben qué? Mejor voy a ir Para acá Para acá Sí Pues entonces Desorden Va Entonces ya Actívalo de una vez Bien La primera estrella Son las de las plantas ¿Verdad? Las plantas Esas Que están allá No manches Vaya Precisión Bien A ver Mario No manches Plantita A ver Ahí Ay Mario No manches Para adelante Mario Para adelante No es para atrás A ver ¿Dónde está esa cosa? Ahí está Here we go Bien Ahí está Vamos a llegar Ahí arriba A la montaña A ver Cámara Este es el principal Problema De aquí De todo el juego La cámara Ahí está Entra Mario Por favor Bien Aquí está La estrella No juegue Ignora La estrella Mario Puedo creerlo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pasemos A lo que sigue Que justamente Es el copa Es el copa No manches Porque demonios Corres hacia El lado Que no ves Pero o sea Pero por qué O sea Porque no te puedes Voltear Exactamente Al lado Que es Ya vi Un estorbo Ahí A ver Si no Causa Problemas Esa cosa La cuestión Es el letrero No pasa A uno Y lo lee No manches Vale Si Bien Bueno 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 Ahí está 19-6 Esperemos Esperemos Que llegues A la Copa Ahí Ya está Bien Ahí Está Y Orgo Bien Pues se Supone Que ya Hice Todas Las De aquí Voy A ir Allá Abajo Por La Mario Era Que te Metieras Al Nivel Mario Si Hablé Con El Toad Si Verdad Era Era Que te Metieras Al Nivel Ignorante Era Que te Metieras Al Nivel Para Que Para Poder Ir Hasta Allá Abajo ¿Verdad? Bien Y aquí Está Otro Conejo Entonces Vamos A Capturarlo 62 62 62 Si me Olvido Alguna Estrella Ahí Está Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Si me Hace Falta Una ¿Qué Estrella Se me Habrá Olvidado Ay No Inventé Si se me Olvidó Una Estrella Pero Para Saber ¿Cuál? ¿Cuál Se me Habrá Olvidado? Vamos A Hacer Seguro Esto De Aquí ¿Cuál Se me Olvidó? ¿Por qué Una Estrella Se me Olvidó? A A Mario Lo Más Rápido Que Puedas Por La Voz Una Dos Tres Cuatro Cinco Según Yo Si Hice Todas Bueno Ya Puedo Checar El Video Con Calma Para Ver Exactamente Que Pasó Tres Cuatro Tres Llevan Siete ¿A lo O under van? A ver Ahí Ahí está, asomado. Ahora sí, ahí arriba ya están las que necesito hacer. Ay, pues ya me acordé cuál era. Ya, ¿pa' qué me acuerdo? Era hacer las rojas. Bueno, una pendiente menos. Unos segundos más. No, yo creo que... Bien. Aquí voy a hacer cuatro. Bueno, cinco, ¿verdad? Ahí ya está. Bien, Mario. Ahora, ya entraste en movimiento, ¿verdad? Entraste en movimiento. No, no, no. Ay, Mario. Ignorante. ¿Va lento esto o barra veloz? Genial. Ok, ahí va la flecha en la que me debo de ir. Puta, pero va lenta. Va lenta la flecha. Ay, Mario. No inventes. Mario. Eres un asco, Mario. Tuviste que entrar. No, manche. Ir ahí a esperar todavía. Esperar todo el rato. Todo, todo este tiempo perdido. No, manche, Mario. Déjate ir otro minuto ahí. Todo por esa estrella asquerosa. Ay, despégate. Despégate, por favor. Te quedaste pegadote ahí. No, manche, Mario. No, manche. No, manche, morir. Ustah, maquina. No, manche. Vamos a hacer primero. Ay, idiota. Entonces sí te subes. Ustah. No, manche, monó. Ay, gente. La regaste horrible, Mario. Vamos a la que sigue. No, manche. Morir. Qué estupidez. Estupidez. Solo a ti, Mario. Se te ocurre morir. No, manche. Solo a ti. A ver. Solo a ti. A ver, Mario. Quiero que subas rápido, ¿eh? Ahí está. Y el origot. La de la jaula yo creo que esa va a estar sencilla. Sí, la de la jaula. Bien. Ahora. Bien, Mario. Bien, Mario. A ver. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí está. No inventes. No inventes. Sube, por favor. No inventes. Cámara asquerosa. Me pones los ángulos bien, pero bien horrible. No. No manches. Esquivas la estrella. Aún estando en tus narices. La esquivas, Mario. Esquivas la estrella. La rodilla. Aún estando en tus narices. La esquivas. Es neta, Mario. Es neta. Aún estando en tus narizotas. Esquives la estrella. ¿Qué estoy haciendo? Ay, bendita cabezota. No manches. Dime el pico. Está rugado. No manches. Sustamaquina. No manches. No manches. Ojalá. No inventes, Mario. No juegues. No manches. No manches. No manches. ¿Qué está haciendo, Mario? No manches. No juegues. A ver. Bien. Uff. Me atrapa a Mario. Vamos a ver. Tienes muchas áreas de mejor, Mario. Ahí está. Bien. Aquí podemos hacer las dos que están allá a los lados. A ver, Mario. Muévete. ¿A dónde, demonios? Vas, idiota. Un, dos. Go. Sí, 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 Mario. Sí, por favor. ¿A dónde vas? ¿Por qué no funciona el salto ese? Tiene que funcionar. Ay, pues, no es ese. Un gomba, no manches. Luego tengo una puntería tan chida que le atino, no juegues. Qué patético. A ver, Mario. Ahí está. Very good. Bien. Bien, 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 bien. Vamos, Mario. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Y la última, la 70, es la otra. Bien. Que no te mueves, Mario. Un, dos. Go, finito que alcances esa cosa que vaya. Sí, esa cosa, finito que alcances. Ira. Ay, no puedes hacer el salto. No manches. Deja de quemarte. Sí. Espera. Me tocó el peor momento. Espera. Bueno. No, sí. Creo que sí me tocó el peor momento. Fue la máxima espera posible. Very good. Bien, Mario. Vamos. Funcionar. Muévete, Mario. Entonces, si tienes manos. ¿Dónde estaban las manos? Mario no las tenía. ¿Dónde estaban las manos? No sé. Bien. Pues ya quedó. Esta es la recta final. Bien. Esta es la recta final. Aquí luego a veces salen paredes invisibles. No me pregunten por qué. Pero a veces salen. Bien. Agua. Parece que ha venido tinando esa basura. Y entonces sí. Bien, Mario. Ahí está. Bien, Mario. Me voy a esperar a esta cosa. Es lenta, pero... Conozco a Mario. Y sé que me puede hacer... Irá, irá. ¿Vieron? Lo bueno que me esperé. Lo bueno que me esperé. Bien. Sí, no manches. No, juegues. Es que es uno super lento. Por aquí va. No te agarres de esa cosa, Mario. No agarres bombas. ¿Para qué agarras bombas ahorita? No. A ver, Mario. Ahora. Ahora. Uno, dos, tres. Ándale, Mario. Con estilacho entraste ahí. Bien. ¿Lograrás romper el 1.15, Mario? Espero que sí. Ay, no me acordaba. No me acordaba ir de... No manches, Bowser. A ver, ven acá, Bowser. Ven acá. Aquí me voy a esperar. Vamos a ver cuánto tiempo... Deciden hacerme la vida imposible. ¿Vas a venir o no? Ahí viene. Ahí está. Está la primera vez. Ahora vente para acá, Bowser. Vente para acá. Vente para acá, Bowser. Ahí está. Ahí está. Listo. A ver si rompes el 1.15, Mario. Sería magnífico. La verdad que sí. Lo lograrás. Ok. Pues es la que está enfrente a un ladito. A ver, Mario. Tíralo bien, Mario. Tíralo bien. Los dos de... Un, dos. Go. Ándale, Mario. Muy bien. Muy, muy bien. Si no rompes el 1.15, lo vas a lograr por 1.15 y cachitito. Sí. Por 1.15 y cachitito. A ver... Ah, no. Creo que ya es todo, ¿verdad? Sí. Por 1.15 y cachitito lo vas a lograr, Mario. Y eso es realmente bueno. Ahí está. Genial. Pues bueno, estoy... Voy mejorando. Estoy mejorando mi tiempo. Sí, lo estoy mejorando. Y eso es realmente genial. Bien. La vez pasada, chicos, saqué el lugar número 499. No inventé. Bueno, estoy entre los 500 jugadores más rápidos. Habidos y por haber. No, no. Por haber, no sé. Pero sí, hasta el momento sí. Ahorita, yo creo que del 499, yo creo que sí subí. Quizás no mucho, pero yo creo que sí subí. Ahí ahorita lo voy a consultar en el sitio web. Sí. 1.15. Creo que sí estoy mejorando mis tiempos. Ah. Creo que sí, chicos. Y eso es realmente... Muy bueno. Muy bien. Pues ahí está PH. Mario. Así dice ella. Y todo gracias a ti. Gracias, Mario. Tengo algo especial para ti. ¿Y qué es? Un beso. Qué tierno. ¿Y Mario? ¿Por qué Pesh hace los ojos así? Cuando Mario se emociona. Así como de... Algo así, ¿no? Así de... ¿Quién sabe? ¿Qué será? Bien. Um... Pues bueno, así es como vamos hasta ahora. Muy bien. La la la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Jeje. Ay, ay, ay. Ay. Pues bueno, ya quedó, chicos. Ya quedó. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. bien esa ya está oh oh por cierto chicos estoy viendo en mi canal que ya estoy llegando a los 50 suscriptores, gracias chicos a todos aquellos que están suscritos mil gracias, valen mil ahí ya está a ver si pronto hago un video para todos ustedes pues vale y vale chicos nos estamos viendo en el siguiente speedrun pues sale nos vemos bye